Es tiempo de la información para empezar el día jueves 23 de noviembre con Meganoticias Nogales. Dejan a padres decidir sobre asistencia de niños a escuelas por el frío. Inicia protección civil operativo de resguardo por bajas temperaturas. Abandonan llanta con 35 paquetes de metanfetamina. Convocan a concurso de dibujos sobre derechos humanos. Acuden nogalenses a evento Oración por mi ciudad. TED ya está informado para empezar el día con Meganoticias Nogales.